el gobierno bueno y para el gobierno de la línea punto con canal da mi hermano que hoy estoy por el mani rodríguez estoy con el presidente de la asociación de comunicadores de nueva york mi hermano personal de edad mucho tiempo te acuerdas linares cuando ponerse linares cuando yo andaba como usted era pobre cuando yo no yo soy pobre pero andaba con tu bultico a pie con mi bultico a pie que se acuerda de eso hablo más cerca de la actividad del día de hoy bueno tú sabes que tenemos una gran actividad en sal y pimienta con enlazamiento del día de hoy linares la de idea hablamos de la de ella y después hablamos de la tuya porque yo quiero saber el tu pensar de lo que fue esta actividad en el día de hoy que no se le dio apoyo a los artistas locales la ciudad nueva york que hubieron artistas también que siguieron sobrevaluados y que ellos lo defendieron bueno tú sabes que yo estoy a veces en contra de los promotores artísticos que no le dan la oportunidad de lo que venden músicos será y al artista local vienen de república dominicana con una agrupación entonces no apoyan los artistas locales y aparte de eso no le dan la facilidad a los locutores a los programas de radio de aquí en nueva york solamente hay tres estaciones de radio nueva york que ellos son los que boronean después además no existen que son los verdaderamente que hacen el trabajo todas esas emisoritas entonces tú te sientes indignado linares con esta actividad que hicieron el día de hoy bueno me siento incómodo como presidente de los comunicadores de nuevo york que ellos no están apoyando locutor no me ha metido a los comunicadores de aquí tú no tú estás ganando tú estás invitado a la actividad te va a llevar a tu carnet de la asociación de comunicadores entonces yo me voy para new jersey que eso aquí mismo signar y rodríguez que mañana seré el presentador oficial bueno seguido los háblame de la actividad de los comunicadores de nueva york aquí en sal y pimienta bueno la actividad será este este miércoles 10 con 10 agrupaciones en vivo estará este estaremos todos juntos celebrando esa gran actividad en sal y pimienta para que el locutor el locutor dominicano platanado a la ciudad de nueva york se sienta orgulloso de tener una asociación que los represente aquí en nueva york bonaergi linares ese fue luchador árbitro y toda la vaina con ya veneno y además un comunicador de mucho tiempo super canal caribe la ciudad de nueva york ahora viene el programa ahora viene cómo se llama bueno el programa se llama entre tres sale un plátano sale de sábado 13 por super canal caribe aquí no es un gran amigo que estará con nosotros el programa que no me gustó como dijo como que dice pero aquí los espero será pues hasta la próxima vamos a continuar con más del gobierno de la línea puntocom